Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, hace mucho que no nos vemos, pero bueno, hoy voy a intentar hacer una recapitulación de todo lo que leí desde enero hasta hoy, que es 16 de junio, ya pasó medio año, súper rápido, y bueno, quiero contarles esto. No va a ser muy extenso porque en realidad solamente he leído 7 libros, he leído súper poquito, creo que es la época de mi vida en la que menos he leído, pero bueno, es poco, pero es trabajo honesto. Ya no me acuerdo muy bien del orden, así que probablemente serán todos desordenados, pero ok. Según recuerdo, el primer libro que leí este año fue La Odisea de Homero. Si recuerdan, el año pasado leí La Ileada, me gustó mucho y quería continuar, bueno, quiero continuar leyendo los clásicos griegos. Este me gustó, pero creo que me gustó más La Ileada, creo que por la historia de Aquiles y Patroclo, pero este me gustó más como las aventuras, no sé cómo explicarlo, como que generé un click más chido con La Ileada, pero este creo que es mucho mejor narrativamente hablando. Algo que me gustó mucho trabajo es que hay mucha recapitulación y hay muchas partes que son como muy lentas. Entonces, creo que como lector del siglo XXI ya estamos como configurados de una forma muy distinta y es un poco complicado a veces, bueno, para mí lo fue, como seguir el ritmo, seguir adelante porque a veces era como un poco tedioso. Sin embargo, creo que la historia me gustó mucho y creo que sí es como una historia de la que se ha sabido sacar mucho partido a lo largo de los siglos y es una historia de la que se le puede seguir sacando partido. Creo que lo recomiendo mucho, si tienes como interés y paciencia, pero si eres como ya un lector que quiere acción, 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 a lo mejor no, a lo mejor una versión como más reciente podría ayudarte. Y eso, sí, me gustó mucho. Definitivamente Ulises como creo que es como un personaje top de la literatura y que todos deberían conocer su historia. Le di cuatro estrellas de cinco. Solo no le di cinco de cinco por esta cuestión de que a mí me costó mucho trabajo seguir el ritmo. Después leí esta de acá. Este me va a leer Alberto en Navidad y es Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Ya lo había leído, así que fue una relectura. Como ya empezaba como a vislumbrar mi crisis lectora, como que no tenía muchas ganas de leer, pensé que este libro me iba a salvar y mientras lo leí, pues sí me salvó. Pero cuando lo terminé, ahí caí como en una racha rara. ¿Qué tengo que decir de Mariana Enríquez? Ustedes saben que me encanta lo que ella hace y este fue creo el primer libro que leí de ella. De hecho, me atrapó inmediatamente y quise como saber y conocer más de su escritura. Mis cuentos favoritos siguen siendo lo mismo. La hostería es mi cuento súper 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 favorito de Mariana Enríquez. Creo que no es como muy canónico, pero a mí me encanta esa historia. Me encanta, me encanta. Si no lo han leído, les invito a que lo lean. Otro que me gustó mucho o que me gusta mucho es Fin de curso. Creo que tiene como una buena relación con el plot twist, como la tradición del cuento, cuento. Un poco a lo Julio Cortázar en el sentido de los plot twist y todo ese tipo de cosas, de estructura más que de temática. ¿Qué más? Pues sí, me gusta mucho. Creo que Mariana Enríquez ya es una de las mejores escrituras de Latinoamérica. ¿Qué más les digo? Pues la amo. No puedo ser objetiva. Lo leí súper rápido y creo que me gustó que ahora que he leído todos sus libros, bueno, casi todos sus libros, puedo configurar el universo de la escritora. Me gusta como ir hilando los hilos, los cables. Y me gustó releer La Casa de Adela para ver cómo es diferente a la versión que está en nuestra parte de noche. Le di 5 de 5 estrellas porque súper fab. Perdón, se ando como que no estoy diciendo nada muy relevante, pero es que no preparé nada. Y ya tenía mucho que leer, entonces solo era para retomar. Después leí Pura Pasión de Annie Ernew. Ese lo leí en digital, lo descargué ilegalmente. Y pues nada, como que tenía mucho la espinita de leer a esta autora por lo que dicen sobre su escritura que todo es autobiográfico. Bueno, no autobiográfico, sino ¿cómo se dice esto? Acción biográfica, autorreferencial. No me acuerdo el término exacto, pero ustedes saben a qué me refiero. Que escribe sobre su vida, ficcionalizándola. Tenía mucha curiosidad porque creo que hoy en día se ha abusado como de ese recurso de escribir desde experiencias personales. Pero sí creo que hay grandes escritores que lo hicieron bastante bien. Pienso por ejemplo en Silvia Platt. Eso, entonces tenía como la curiosidad. Y he visto como que a muchas personas que sigo de como el mundo del booktube o del mundo ajada, como de los que recomiendan libros, les gustó Annie Ernew, incluso antes de que ganara el Nobel. Tenía dudas. Había descargado ese libro y un día no llevaba nada que leer. Empecé a leerlo y, Dios mío, me lo acabé como en tres días menos. Súper rápido. Igual no es muy extenso, son como 80 páginas. Pero bueno, ¿de qué va este libro? Este libro trata sobre un personaje femenino, Annie Ernew, que está enamorada y tiene una relación con un hombre casado. Es decir, ella es la amante. Y nos describe eso justo, toda la pasión que envuelve esa relación, toda la intensidad que hay en una relación que parece ser prohibida, que está mal, pero que tú disfrutas. Y no sé, conecté mucho porque hoy Annie Ernew intensa mil millones. Yo también soy muy intensa. Entonces, había varias partes que a mí me hicieron como mucho sentido. Hay una parte que me acuerdo muy bien, que habla sobre que cuando estás enamorado, no haces otra cosa más que esperar el siguiente momento de ver a la persona de la que estás enamorado. Y como que el mundo es horrible y ves a la gente feliz, pero tú no estás así porque no estás con tu ser amado o con el ser que deseas. Entonces, eso me identificó bastante también como de querer guardar todos los mínimos detallitos de lo que están haciendo en la relación porque sabes que va a acabar. Eso, pues literalmente ese libro es pura pasión y creo que me gustó mucho y como que me ayudó a conectar con ciertas cosas que estaba sintiendo en ese momento y también a aceptarlas. Creo que a veces intento frenar un poco mis emociones por cómo me va a ver el mundo, pero cuando lo leí dije como, ok, a lo mejor moralmente está mal lo que estaba haciendo en ese libro de esa señora. Pero sentir cosas está bien, sentir que estamos vivos, estamos aquí por eso, me gusta ser intensa. Anirnew y yo, amigas por siempre intensas, lo recomiendo bastante si también eres como súper pasional, te va a encantar, te va a encantar. Además de que son cortitos y escribe como muy fluido, fue como muy, ajá, como si te lo estuvieran contando. Entonces nunca sentí como el tedio de seguir una historia, sino, no sé, como cuando te cuentan algo que es muy interesante. Después leí El adversario de Emanuel Carrer, este lo leí porque un día estaba viendo un wrap-up de Fran Urriola, que también es booktuber, es chilena. Y ella lo había escuchado, estaba en audiolibro, yo me fijé y dije, ah, pues sí está acá. Y ella contó que era una historia de true crime, son historias que a mí me encantan, me gustan mucho. Es como esos tiktoks de que las morras para relajarse escuchan podcasts o ven series de true crime, ajá. Me encantan este tipo de historias, creo que, pues sí, creo que si han estado aquí siempre, se han dado cuenta que las historias truculentas me llaman mucho la atención. Soy un poco morbosa en ese sentido. Y pues dije, quiero leerlo, está en audiolibro, lo voy a poner y lo puse y lo acabé también súper rápido, me llamó mucho la atención. La historia es una historia, pues, real porque es true crime. Y se trata de un sujeto que vivía en Francia, no lo puedo creer, es que es una cosa que de verdad, o sea, un sujeto que vivía en Francia y pasó muchísimos, muchísimos años mintiendo, diciendo que él era un doctor de la OMS. Le mintió a su familia, a sus hijos, a sus papás, a sus vecinos, a su mejor amigo. Toda la gente sabía esta como vida alterna. Y en realidad el señor se dedicaba como medio a estafar a varias personas. Y toda su vida era una mentira, una farsa, pero estuvo así muchísimos, muchísimos, muchísimos años hasta como que un día colapsa y mata a su familia. Cuando mata a la familia es cuando empiezan a investigar el caso y ahí como que el escritor fue desentrañando todo. Desde, pues, esto justo como del asesinato y como todo empezó con esta vida de mentiras. Entonces, conforme lo leía, pues, me impacté mucho, que literalmente la historia empieza por una súper mentirita, así chiquitita, chiquitita. Un día le pasa algo, pues, bueno, no empieza como por eso, más bien empieza como por traumas de la infancia. Tenía una familia en la que no querían preocupar a la mamá, entonces como que siempre se guardaba las cosas y siempre fingía que estaba bien. Después ya le pasa algo que ni siquiera es algo tan fuerte, ¿saben? Es como algo que nos pasa a todo mundo, como una decepción amorosa. Y a partir de ahí, esa pequeña mentirita que suelta se va haciendo una bola de nieve gigantesca. Y te va mostrando el autor cómo una cosa lleva a otra y a otra y a otra hasta que escaló a esto. Muchísimos años de vivir en mentira y, pues, de matar a su familia. Estoy muy impactada porque de verdad no puedo creer que... O sea, lo pienso y digo, hay mucha gente mentirosa allá afuera y hay mucha gente que seguramente está viviendo una vida que no es su vida. Entonces me impacta mucho porque yo cuando he llegado a decir mentiras, pues, no sé, no puedo. Entonces muy, muy impactada. Sí, estoy impactada con eso. Muy entretenido. Creo que este es un tipo de lectura que podría llamar la atención a cualquiera. Así independientemente si te gusta o no te gusta leer. Por lo mismo como que es chismecillo y, pues, el morbo. Creo que le conté la historia a un par de personas que no acostumbran leer y me dijeron, no, préstame el libro. Está súper interesante. Entonces creo que sí es un libro como para cualquiera. Eso de para cualquiera sonó muy horrible, pero ustedes saben a qué me refiero. No es como despectivo, sino que es un libro... Bueno, ustedes saben. Después en audiolibro también escuché el libro de Enoch. Este es una parte de la Biblia. Creo que la versión que estaba en el audiolibro era muy cortita porque el libro duró como tres horas y cuando lo revisé en Goodreads era un libro como de 300 páginas. Entonces no creo que haya sido en realidad completo. Y honestamente no recuerdo muy bien de qué trata porque lo ponía como para dormirme. Entonces como que me dio... Ahí está confuso. Según yo recuerdo, esta es la historia de Enoch. Por eso se llama el libro de Enoch. Y bueno, como que a él le piden que pasa algo. O sea, Dios manda a unos ángeles aquí a la tierra. Y los ángeles son como asexuados, no son masculinos ni femeninos. Pero se empiezan a tener relaciones sexuales con los humanos. Y de ahí salen como unos gigantes, como unas aberraciones, así decía el libro. Que empiezan a como aterrorizar a la humanidad. Entonces, pues como Dios por medio castigar a los humanos que se metieron con los ángeles. Hace que ese pueblo pase muchas cosas. Pero en ese pueblo como siempre hay alguien que sí es bueno. Que es Enoch. Y Dios le pide como que ayude a salvar al pueblo. Y de ahí pasa el chiste que Enoch es como el abuelito de Noé. Del arca de Noé. Del diluvio y todo esto. Ya está muy confuso. Les juro que cuando lo terminé de leer sí lo había entendido. Pero ahorita ya se me olvidó. Y como estuve leyendo otras cosas también de eso de la Biblia, pues confuso. Y el último libro que leí es el mejor libro que he leído en estos seis meses. El libro es Tengo miedo a Torero de Pedro Lemebel. Había visto la película cuando salió. La vi luego luego. Y había querido leer el libro pero lo había dejado pasar y pasar. Entonces un día estaba ahí como navegando en Storytel. Y lo encontré en audio libro. Y dije, ah, lo voy a escuchar. En lo que le hago los trastes. Y literalmente dejé de lavar los trastes por estar así escuchando. Es un libro buenísimo, buenísimo, buenísimo de Cabo Arrabón. Y la prosa de Lemebel es la prosa más hermosa que yo he leído en mi vida. Así lo digo. Es como muy barroca. Es una prosa bien cargada como de metáforas, de imágenes. Sí es muy pesado, como muy cargado en ese sentido. Pero Lemebel definitivamente tenía una conexión con el lenguaje bien profunda y como muy cabrona. Porque en varias partes de la novela pasan cosas horribles. Pero te lo dice con un lenguaje tan hermoso que no sé, como que te envuelve, ¿sabes? Es muy bonito. Creo que no me había pasado algo así, como de una prosa tan bonita, desde que leí Lolita de Vladimir Nabokov. Ese fue como algo similar, pero yo diría que Lemebel es superior, perdón si les ofende. Pero maravilloso, muy hermosa. Esta historia trata de un personaje que se llama La loca de enfrente. Este es un hombre homosexual en Chile durante la dictadura. Entonces imagínense eso. Muy mal contexto. Vive en una casa. Entonces, pues un día se enamora de un jovencito, súper jovencito, como de unos 20 años. Nos dicen que ella, porque ella se refiere a sí misma como ella. Que ella se enamora... ¿Qué estaba diciendo? No. Que ella tiene como 40 años y se enamora como de este jovencito. Que este jovencito, por supuesto, es un joven revolucionario que quiere acabar con la dictadura. Y, pues, de cierta forma utiliza a La loca de enfrente para meter armas y cosas, hacer reuniones comunistas en su casa. Y, pues, ella lo deja porque ella está totalmente enamorada y ciega. Y ella va a hacer lo que sea por el amor, porque es una persona súper apasionada, súper intensa. Me encanta que ella siempre relaciona todo con la música. Entonces, como que su vida siempre quiere que sea como una canción, una canción de bolero. Y creo que en ese sentido se pareció bastante al beso de la mujer araña. Con estas como dualidades del personaje revolucionario, el hombre hecho y derecho. Y como este personaje homosexual, con una pasión muy intensa y con gustos muy como artísticos. Entonces, creo que se hacen ahí un guiño muy, muy, muy cercano. Y, pues, nada. Entonces, ella se enamora de él y pasa varias cosas. Otra cosa bien interesante de la novela es que se van intercalando la historia de La loca de enfrente con la historia de Augusto Pinochet, el dictador de Chile. Y vamos viendo como varios fragmentos que algunos sí los investigué y, pues, sí, en verdad. Y otros no los investigué, pero como que te ayudan a configurar y entender. No perdonar, pero sí como entender las motivaciones de una persona así. Eso. Se van entretejiendo las dos historias. Entonces, vemos una historia de amor por un lado, una historia de la dictadura, una historia de un dictador. Y creo que eso fue, esa combinación fue algo que me gustó mucho. Son temas que a mí me encantan, juntos, con una prosa súper hermosa. Y, pues, nada. A mí me gustó muchísimo. Creo que es muy, muy hermoso. Es un amor no correspondido, pero que de cierta forma entiendes el porqué de las cosas. Y un fragmento que a mí me encantó particularmente. Ella sabe siempre que esa historia de amor no va a florecer. Pero ella dice que no le importa pagar, como los platos rotos. Lo estoy diciendo muy mal porque el fragmento es hermosísimo. Pero ella dice que no le importa llorar después, sufrir después. Porque en ese momento, ella está teniendo aquí la mano de la persona que ama, del hombre que ama. Y eso hace que valga todo la pena. Y yo soy así. Entonces, lo amé. Lo amé definitivamente. Creo que es uno de los mejores libros de Latinoamérica. Y estoy muy acelerada. Perdón. Buenísimo. 5 de 5 estrellas, 10 de 10 estrellas. Súper recomendado. Mi libro favorito del año hasta ahora. Y el último libro que terminé fue... Estoy leyendo esto gigantesco. Son los cuentos completos de Bolaño. Los pedí en el Hot Sale pasado y apenas lo acabé. Y el libro que leí de acá fue Llamadas Telefónicas. Es el primer libro de cuentos de Bolaño. Ya lo había leído. Es una relectura. Pero lo leí cuando era una niña muy pequeña. Como 17 años. Entonces, pues ya no me acordaba bien. Pero conforme lo fui leyendo, era como... Ah, claro. Sí, ya lo había leído. Y era así, así, así. Pero, ¿qué puedo decir de esto? Esto también es súper subjetivo. A mí me encanta Bolaño. Me encanta cómo escribe. Me encanta la temática. Vean, los libros de Bolaño siempre los subrayo un montón. Porque siento que tiene frases súper, súper contundentes, directas y como que a mí me hacen que me identifique bastante. La mayoría de sus cuentos tienen como esta perspectiva de ser joven y querer ser poeta. De la literatura, de la pasión que sientes por la literatura y el mundo literario. Y pues como de la tristeza, del exilio un poco. Él les encanta de crecer también. Entonces, son cosas que a mí me encantan. Y él escribe súper bien. Miren, esta frase, por ejemplo. Dice, comenzábamos a dejar de ser jóvenes, a aceptar el fin de los sueños. Entonces, para mí es como muy personal. Toca muchas como fibras de mí. También es un escritor que formó parte de mi... De mi, como justo la formación lectora. Y que hizo que yo decidiera estudiar literatura. Para mí es súper, súper relevante por eso. Y, pero, siendo un poco objetivas. Creo que, al menos en este de Llamadas Telefónicas, hay varios cuentos que hasta parecen repetitivos. ¿Sabes? Como que siempre es el mismo personaje. Y hay varios en los que sí es Arturo Belano, el alter ego de Roberto, ¿no? Pero hay unos que de plano sientes como que ya lo leíste. Y como que se repiten, se repiten. Entonces, eso es un poco tedioso. Pero tiene unos buenísimos, unos muy, muy buenos. El de Joana Silvestri yo no me acordaba. Pero ese fue como mi favorito de ahora. Y, sí, ese fue como mi favorito. Y otro cuento ruso. Esos fueron tops. Cuando lo leí la primera vez, me acuerdo que otros me habían gustado mucho más. Pero estos dos se volvieron mis nuevos favoritos. Creo que es como algo muy chido de cuando empiezas a hacer relecturas. Que te vas dando cuenta de cómo vas cambiando. Y cómo vas apreciando distintas cosas conforme pasan los años. Me di cuatro de cinco estrellas porque antes le había dado cinco de cinco. Pero era joven. Ahora, cuatro de cinco. Y, bueno, esos son los siete libros que he leído hasta ahora. Es súper poquito, yo sé. Pero es trabajo en esto. Y voy a intentar leer mucho más. Aprovechando acá, les voy a contar los planes. Estamos en junio. Y estoy planeando para este mes leer el segundo libro de cuentos de Bolaño. Que es... ¡Putas asesinas! Es que es una grosería. Este libro, La metamorfosis de Kafka. Y un libro de teoría sobre el fomento a la lectura. Y nada más. Poco, pero trabajo en esto. Y estoy leyendo un audiolibro también que me recomendó... Tenía un alumno. Que era mi alumno favorito. Y como que siempre me recomendaba podcast y cosas. Hacíamos una conexión muy chida. Y el otro día hablé con él. Y me dijo, oye, acuérdese que te recomendé esta saga. Y ya no me acordaba yo. Le dije, te prometo que la voy a leer. Y es la saga de Antonio Malpica. Siete esqueletos decapitados. Estoy leyendo. Llevo una hora y media. Sí me está gustando. Está muy interesante también. Luego les cuento de este. Pero, ajá. Esas son mis lecturas hasta ahora. Y eso es todo por ahora. Cuéntenme cómo les ha ido en lecturas. Si ustedes sí están leyendo constantemente. O se han flojeado como yo. Déjenmelo aquí en los comentarios. También les recuerdo que estoy un poquito más activa. No es como que sea la influencer. Pero estoy más activa en Instagram. Les voy a dejar acá abajo en Instagram. Como de libros. Y también les dejo mi Instagram personal. Por si ahí quieren agregarme. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Les mando fuertes besos. Fuertes abrazos. Chao.